¡Órale pues! Seguimos aquí en el rancho del compita Mauro, claro que sí Frente a las cámaras del compa Paco, claro que sí Vamos a enviar un corredito que se llama Suena la banda en mi rancho Al estilo de sus compas los nuevos aliados ¡Márcale primo y dice! Con diferentes muchachas siempre me gusta pasear Por Tijuana y Sinaloa, por Jalisco y Michoacán Y en los Estados Unidos soy el mismito galán Así soy de corazón, me dicen el barrandero Mi delirio, las muchachas Y comprarme carro nuevo Mi negocio da pa' todo Entonces ¿cuál es el vero? Suena la banda en mi rancho Cada vez que se me antojan Los tucanes de Tijuana Y el agua caliente toca También donde quiera que ando Explosión norteña toca Yo soy como los traileros Tengo una en cada ciudad La que me quiere la quiero La que no pues me da igual No puedo ser de otra forma Pues así era mi papá Tengo dinero y mujeres Y amigos por donde quiero Me divierto día y noche Pues cual otra cosa queda Yo de la vida me río Me de feliz cuando muera Suena la banda en mi rancho Cada vez que se me antoja Me gusta dar serenata A las muchachas hermosas Ya no sé ni cuántas tengo Soy feliz con una y otra Soy feliz con una y otra Tengo la banda en mi Rico Me de feliz conmigo No sé timbre Yo de la vida me río